Lo nuestro terminó, aquí no ha pasado nada Si piensas que yo sufro, estás equivocada Lo nuestro terminó, lo que pasó voló Lo único que siento fue el tiempo que he perdido Si piensas que yo sufro, di celos y rincones Sé que con el tiempo tendrán tiempos mejores Lo nuestro terminó, lo que pasó voló Lo único que siento fue el tiempo que he perdido Terminó, terminó, terminó Terminó la aventura de los dos Ahora voy a tener mucho cuidado En caer en las redes del amor Música Música Si vieras que yo sufro, di celos y rincones Música Sé que con el tiempo tendrán tiempos mejores Música Música Lo nuestro terminó, lo que pasó voló Música 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 Ahora voy a tener mucho cuidado Música Música En caer en las redes del amor Música 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 Música